Con una notable presencia policial en las calles de la cercanía de las oficinas de la Regional Educación 07, fueron recibidos los maestros en la mañana de hoy, quienes participaron en una caminata, exigiendo a las autoridades respuestas a sus demandas. El motivo de la caminata que tenemos hoy en San Francisco de Macorís es por la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, los atropellos y los abusos que ha cometido Andrés Navarro a la clase magisterial. Tenemos las obras paralizadas, escuelas, centros educativos que están en pésimas condiciones, por ejemplo, el caso de la escuela Julio Plata de la Rosa, la cual cuando los pozos cénticos se revientan deben de retirar. La marcha culminó con una visita al director de la Regional 07, licenciado Juan Victorio, a quien se le entregó una solicitud por escrito. El funcionario explicó que la demanda a la maestra en este mes será solucionada, además se refirió al deterioro de los centros escolares. Tenemos la solución del caso, la maestra va a cobrar en este mes de febrero, debió hacerse una nómina adicional, de acuerdo a las informaciones que nos daban de la Dirección General de Recursos Humanos, pero no fue posible porque no eran tantos los casos, y es lamentable que la maestra tenga que esperar, pero sí va a cobrar ya normalmente. Usted sabe que hubo una irregularidad ahí con ese caso. En el caso de las construcciones, está hablando del municipio de Las Guaranas, hay otros casos, también no están en la Regional, porque son casos que incluso ya el ministro lo visitó y ha anunciado que en los próximos días 262 centros serán intervenidos. Para NTN, Joan Cordero.